Reconocimiento para Ramón Beto Blanco por su trayectoria deportiva. La Copa del Torneo de Básquet en Montecaseros lleva su nombre. Él se destacó desde muy joven en este deporte que tanto quiere. Sí, la verdad que es un reconocimiento en vida. Me provoca mucha satisfacción, me reconforta mucho. Quiere decir que algo hicimos en 37 años de básquetbol. Bueno, muchos chicos, las nuevas generaciones, lo conocen también por lo que es la parte de la escuela. Pero después de eso también hay toda una vida, como bien lo mencionaba, en el deporte. ¿Cuándo comenzó justamente con el básquet, a jugarlo, después a ir ingresando en otras etapas? Cuéntenos un poquito. Sí, mirá, yo comencé a los 11, 12 años con Pinocho Maroni en el Club Barrio Nuevo. Fue donde empecé a practicar los primeros fundamentos técnicos e individuales con él. Estuve un tiempo con él. Bueno, después como yo era del barrio Florida, pasé a jugar en el Club Florida. Así que ahí me fui formando hasta categoría cadetes. Salimos campeón con cadetes, me acuerdo, teníamos un hermoso equipo. Todos jóvenes del barrio. Bueno, después cuando me vine a vivir a las 140 viviendas, practicaba con Rivera un tiempo. Bueno, después me fui a estudiar. Jugué en el Tala de Corrientes con Cocos Tejelman. Fue un gran referente del básquetbol provincial. Que también era mi profesor en el Instituto de Educación Física. Y bueno, después fui seleccionado de Montecaseros varios años. Y cuando volví de estudiar, ya como profe de Educación Física, comenzó mi trayectoria como formador. Y lógicamente que le debo todo a San Lorenzo. Que jugué prácticamente toda mi carrera deportiva en básquetbol. Lo hice junto a San Lorenzo, que estoy muy satisfecho. Está en mi corazoncito también, ¿no es cierto? Y bueno, las clases de mini básquet siempre las di en el Club Robinson. Y me inicié acá en el Centro Polideportivo Municipal. Y una vez que se creó el Centro de Educación Física acá, pasé al Club Robinson. Y ahí prácticamente hice toda mi trayectoria formando jóvenes. Y lo culminé en el Club de Regatas. Ya en lo que fue la primera etapa como jugador, ¿no? De niño, de adolescente. ¿Ya vi en Montecasero la pasión que podemos observar hoy con tantos jóvenes dedicándose al básquet? Sí, sí. Siempre la hubo. Hubo un periodo, yo creo que más o menos de 10 años, que estuvimos en deuda con el básquetbol de categoría formativa. ¿No es cierto? Junto con el profesor Tagle fuimos los que reanudamos un poco eso. Prácticamente lo trabajamos toda la década del 80, una parte de la década del 90. Y bueno, después Juan Manuel dejó el básquetbol de San Lorenzo. De hecho, bueno, yo dejé el Robinson también, seguí en el regata un tiempo. Y bueno, todo el tiempo lo practiqué, básquetbol, con la escuela de comercio. De ahí salieron muchos chicos formados. Participamos con ellos en distintos eventos provinciales. Tal es así que hemos salido subcampeón de la provincia de clubes, con una categoría cadete, donde salió Ezequiel Vargas, que fue un jugador que jugó dos ligas nacionales de básquetbol, TNA, torneos de ascenso, con central entrerriano. Teníamos un hermoso grupo de chicos. Y bueno, después salí dos años campeones también con la escuela. Fuimos a jugar un nacional a Jujuy, categoría menores, y otra con cadetes, que no se realizó en el año 93, que fue todo por los problemas económicos que había, ¿no es cierto? Y también con las chicas en el año 94, salí campeón de la provincia, categoría cadetes también. Fuimos a jugar a Formoso Nacional, que ahí me acompañó Pipo Espinosa, el árbitro. Ahora, dentro de lo deportivo también, una reflexión aparte es haber convivido y compartido momentos con íconos del deporte de Montecasero, ¿no? Personalidades que, bueno, hoy tiene el orgullo también de estar así en ese podio. Sí, sí, por supuesto, por nombrarte jugadores de antes, del Rivera, por ejemplo, como Fernández, un excelente jugador, Neco Cañete, Pilincho Ríos, bueno, Pelado Rodríguez, el Cuervo Romero, Angelito Ortiz, Silva, Teco Dom, o sea, una trayectoria que fui compartiendo con todos ellos, ¿no es cierto? Por tanto, distintas temporadas. Y ahora, ¿cómo ve el básquet actual de Montecaseros con el incentivo que merece un apoyo de las instituciones, una buena organización? ¿Cómo lo ve con su óptica de tanto tiempo ligado a ello? Sí, lógicamente. Yo creo que esto que estamos viendo hoy, que es el torneo que lleva mi nombre, está muy bueno porque son seis equipos los que están participando. Y no es fácil hoy en día tener seis equipos jugando en un torneo local. Pero la deuda que nosotros tenemos es que no tenemos categoría formativa. Hay un solo club prácticamente que lo está practicando, que se lleva todo, que es el Club Arrio Nuevo. Felicitaciones al Club Arrio Nuevo por todo lo que está haciendo. Creo que algo tiene San Lorenzo, algo Club Juventud. Pero nosotros necesitamos formar niños, formar niños, ¿sí? Para que jueguen, se diviertan. Y sería lindo tener una jornada, así como la que estamos viendo hoy, de tanta gente, que los papás vengan a ver a los chicos. Porque los chicos te van a llenar un polideportivo, te van a llenar un club, viene el abuelo, viene el tío, vienen los padres, viene el padrino, viene el vecino. A ver, entonces eso le conforta mucho. Y si nosotros no tenemos escuelas en formación, no tenemos formativas de básquetbol, esa es la duda que vamos a tener. Y hay que tener en cuenta que es una transición. Porque lamentablemente los chicos para que se formen para jugar necesitan cuatro, cinco, seis, hasta diez años. Depende de cuándo comiencen a jugar. Y tengamos en cuenta que una vez que terminan el secundario, un gran porcentaje de chicos se van. Entonces lo que queda en Montecasero es poco. Por eso es importante. Y hay que agradecer a toda esta gente que viene de Chajarí, que viene de Paso de los Libres, que viene de Curuzú, a formar parte de los clubes de Montecasero, para que haya esto hoy en Montecasero. Y lógicamente también es muy importante lo que está haciendo el Club San Lorenzo, la organización de Topo, que es el pre-federal. Eso es una pantalla, es algo que está abierto, que lógicamente se ve otro nivel de básquetbol, pero no tenemos que dejar de lado la formativa. Ramón, felicitaciones por este reconocimiento que le han brindado. Y por último, preguntarle, si pusiera en funcionamiento la máquina del tiempo, ¿volvería para atrás? ¿Qué haría y qué no haría en toda su carrera? Y mirá, yo siempre digo, si yo tendría que volver a ser profe de Educación Física, lo volvería a hacer. Siempre hay cosas pendientes por hacer, ¿no es cierto? Lógicamente que uno quisiera hacer muchas cosas, pero lamentablemente no hay tiempo. No hay tiempo. Y yo hice mucha dedicación exclusiva a lo que es mi profesión, que vos la conocés como director del Instituto Atamañú, como profesor de Educación Física del mismo lugar. Y lógicamente que siempre me faltó tiempo para brindar más. Y bueno, hoy estoy retirado de la actividad docente y por ahí me cuesta engancharme un poco con los horarios, con los tiempos, para poder seguir apoyando. Pero lógicamente que siempre estoy dispuesto a seguir trabajando, colaborando en lo que sea necesario, como lo manifesté al presidente de la Asociación de Vasco. Los muebles que estás buscando están en Mueblería Don Emilio. Todo inmuebles para el hogar. Contamos con los mejores precios del mercado. Mueblería Don Emilio. Realiza envíos a domicilio en toda la zona. Con nosotros, tu dinero vale. Visítanos en nuestro local propio, en calle Uspallata 316. Te esperamos siempre con amplio stock y con la mejor atención. Mueblería Don Emilio. Mueblería Don Emilio. Mueblería Don Emilio. Mueblería Don Emilio. Mueblería Don Emilio.